La quebrada de Aguarrus, en este punto de nuestra comuna 20 y después de lo que pasó ayer 20 de abril pues la quebrada baja normal, sin ningún inconveniente, pero si algunas viviendas afectadas en el entorno, sobre todo por deslizamiento en este costado, aquí podemos observar esta información que nos entregó David el día de ayer y hoy estamos aquí con los bomberos, con todas las organizaciones, tratando de revisar y que va a pasar aquí pues en este punto del barrio Lleras esta y otra vivienda que está más adelante, estas son las dos prioridades que tenemos en este momento en el barrio Lleras, al igual que una de emergencias que hay en el barrio Belén también iremos a recorrer Belén, porque en Belén tenemos también algunas dificultades y aquí estamos pues en la playa, sector La Playa, en el barrio Lleras por lo menos no hay heridos, no han habido muertes pero si nos preocupa la situación, porque va a seguir lloviendo hasta junio más o menos, mayo junio y mire ya las condiciones que encuentran algunos de estos terrenos aquí en la ladera